El cambio ha estado siempre presente Y todo ocurre tan rápido Hoy, ante la pandemia que afecta a todo el mundo Podemos perceber de manera evidente como la forma que vivimos está mudando Sin embargo, los tiempos difíciles hacen reducir nuestra esencia Y ahora, más que nunca Necesitamos hacer brillar nuestra fuerza La de ser agentes de cambio Fomentar valores que transformo como empatía Establecer un nuevo liderazgo, donde todos lideramos Trabajar en equipo de equipos Y utilizar nuestra creatividad para solucionar problemas ¿Crees que tenés esas habilidades? Debemos ser, tienes que decir, ¿por qué? Todos podemos ser agentes de cambio Desde la red de ACHOCA Latinoamérica queremos invitarte a que no te rindas Las medidas preventivas necesarias Encuentra un propósito para estos tiempos de incertidumbre Compartil y apoye boas prácticas e iniciativas sociales Recuerda que Todos y todas podemos ser agentes de cambio Todos somos agentes de cambio Adiós Gracias por ver el video.